¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a CNDH Noticias. La CNDH emitió la recomendación 10BG-2018 por violaciones graves a derechos humanos en los hechos ocurridos en Allende, Coahuila, hace siete años, en la que derivado de su investigación, se acredita la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad, dos personas privadas de la libertad, 34 sometidas a detenciones arbitrarias y cinco menores víctimas de privación ilegal de la libertad. De acuerdo con las actuaciones ministeriales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende apoyaron o autorizaron a miembros del grupo delictivo Los Zetas en estos hechos. Este organismo nacional integró a su indagatoria los informes elaborado por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Y en otros temas, al presentar el informe especial de la CNDH sobre asignación y contratación de la publicidad oficial, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez subrayó que al no estar regulada dicha práctica, se presta a la decisión discrecional la selección de medios de comunicación que reciben dinero público como gasto de publicidad. Enfatizó que regular la asignación de esos recursos coadyuvará a fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país. Y el pasado 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, la CNDH subrayó que la mala gestión, la sobreexplotación y sobreconcesión mantienen a más de dos millones de hogares sin agua e impiden a sus habitantes el ejercicio pleno del derecho al vital líquido. Este organismo autónomo demanda a las autoridades ampliar el presupuesto público y mejorar la infraestructura que beneficia la operatividad de los recursos hídricos en favor de quienes reciben el agua de manera espaciada o deben conseguirla en pozos, ríos, lagos o con pipas. Gracias por acompañarnos en nuestras redes y plataformas. Soy Nancy Ayón. Recuerda que la CNDH siempre contigo.